Vídeo reacción, bienvenidos, gracias a todo el que está disfrutando de nuestro contenido Luis Nicorporantes de Los Ángeles, California, dale like a este video, comenta, comenta, hazlo ahora De manera informal preparamos este espacio para hacer una reacción pedida por el público que sigue nuestro canal Y es nada más y nada menos que del alfa, el jefe Bulín 47, se llama Los Mamíferos Vamos a ver con qué nos sorprenden aquí el alfa y con qué nos sorprende Bulín 47 Gracias a los que me han escrito sabiendo que no estoy en República Dominicana y han pedido esta video reacción Vamos allá, dale like, dale like, comenta, comenta desde donde lo estás viendo, ahora sí Luis Nicorporantes Vamos allá, disculpe la informalidad, preparé esto rápido para tratar de llevarle esta reacción Mira, se me parece un poco al intro del video Singapur, como estamos viendo fue algo parecido Dirigido por Ángelo Santiago, tremendo según creo, aunque en el intro no dice, dame ver El alfa Bulín 47, ok Pero hay una inversión ahí porque creo que estas imágenes que estamos viendo de los animales Por lo menos son imágenes compradas, aunque se ve bastante real Por el contraste que hace de la escena de esta gente que está de modelo Con lo que aparece de los animales, mire, mire que real se ve Esto por esto es que han criticado al alfa, por el ay le che che, ay le che che Diciendo que no son versos o que no son canciones o el coro no está contagioso Que hice un comentario acerca de la reacción de Rochi de la canción del alfa Búsquenlo en mi canal Luis Nicorporantes Bueno, ritmo si tiene, ahí vemos esa batería, ese tun 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 del alfa Como de entrada, esa conexión que tiene alfa Recuerde que esas instrumentales que hace Chael no le fallan porque le conoce el ritmo al alfa Y ustedes ven muy parecido a las tres últimas canciones a nivel rítmico que ha hecho el alfa Como este tema te mamaste, tiene mucha similitud Ah, pero mira, Bulín entró de una vez haciendo el verso Pensé que iba a entrar con una jocosidad, un coro Bulín entra, señores que Bulín está llenito A pesar de que está más delgado Bulín estaba hace unos meses más gordo Está un poquito, un poquitito No le pare al vecino quebreche Dale, toma tu calimete Mis señores, yo veo a Bulín y me doy una risa De simplemente verlo, imagínense Porque este es uno de nuestros artistas bastante jocoso, natural La gente lo quiere Bulín es un amor, de verdad Y todo el que en algún momento ha compartido con él en vivo Que está viendo esta reacción Sabe de lo que le hablo Ok, vamos a buscar Bulín hizo su intro ahí Le está poniendo un puente al alfa Miren lo que le digo Esto yo no sé si es croma o fue real O dónde es eso Eso está muy bacano y muy lindo, se ve Si es en República Dominicana Me gustaría que los que están viendo la video reacción Me digan dónde es Porque eso se ve bien Que cuando hice Singapur la reacción Yo mismo no pensaba que eso fue en República Dominicana Y efectivamente sí, creo que fue ahí mismo Digo yo, ¿verdad? Miren, estas imágenes, estos animales Son imágenes que se compran en internet ¿Por qué? Para complementar las tomas que se tienen del lugar en vivo Este director compra estas imágenes Se ve durísimo, ¿eh? Yo estoy dando este código No es restándole mérito Al contrario Ahí hay una inversión muy dura en imágenes de ese video Ahí se gasta una moña Te tengo como la arepa Ajá Con candela por arriba Y candela por abajo Te tengo como la arepa Con candela por arriba Y candela por abajo Eso es para otro artista Espérate, espérate ¿El público se imagina Para quién es este Fuetazo? Si tu chapas fueran pamela Como con ajo Te hiciste la lipo La teta La boca y nariz Que vivan los pecados Sacados de laguna Grigri Es una laguna acá en República Dominicana Exponiendo Ven que los artistas urbanos También culturizan a los que ven de otros países Y yo como reacciono Y conozco estos datos Se lo estoy dando a todo el que ve la reacción En cualquier parte del mundo Yo estoy ahora mismo en Los Ángeles Le dije ¿Dónde se encuentran ustedes viendo la reacción? Coméntalo Tratamos de hacer el video Disculpen si hay alguna deficiencia Porque estamos de manera informal Y como tanta gente me ha pedido Que reaccione a esto Señor, demasiado Quise hacerlo Así que disculpa Yo voto de la blanca La crema y la gris Nunca he pagado Todas me lo dan de fría La para de la para Le tiran los wannabes El que quiera sonar Tiene que tirarme Ay, 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 ay Voto de la blanca y de la gris La para Los que quieran sonar Tienen que tirarme a mí Habla de wannabe Un wannabe es una persona Que no pertenece O que no es siquiera hacerlo Aquí en el alfa Hay un fueguillo Y un artista de la nueva Se lo tomó para él Y anoche le envió Un fuetazo feo al alfa Que vean el comentario que hice Vayan a mi canal El gatillero 23 Le mandó un rafagazo Porque entiende Que esto fue para él O la gente Especula de que fue para él Ese fuetazo del alfa Eso es lo que te duele mi panal A ti lo que más te quilla Es que te acabo de ignorar Tú estás frustrado Yo lo che Abre la boca Pa' que beba mi cheche Eso es lo que te duele mi panal Que te acabo de ignorar Esto Mucha gente dice también Que fue para Rochi Pero Rochi Ignorarlo Cuando alfa le ha dejado Entre comillas Recuerdan lo del elchirro Aquella vez Que se lo pegaron Todo el mundo a Rochi O sea que Directamente no Pero le ha dejado Caer su cosita Entiendo que esto No le pega Y no le cae a Rochi A Rochi Es Redentien de Luigny Es el puente que viene Rebulín Mírenlo ahí Lo que le dije Está un chingenito Aunque está más delgado Pila de mujeres Lo que caracteriza Los videos de los artistas urbanos De República Dominicana Enseñando Pa' que se den vida A los que están de aquel lado Me gustan los atuendos Y la vestimenta Que le pusieron Porque le dan Ese vaina Como flow indígena Y aquí también El alfa y Bulín Están vestidos De tal manera Ok nos fuimos Con el verso de Bulín Vamos a buscar El verso de Bulín 47 Que es el que resta Él hizo una parte En el intro El alfa Tiene el mayor protagonismo Que es una de las canciones Esta más esperada Del alfa y Bulín Entiendo que Aquí Bulín Debe romper los segundos Que le dieron Que son un minuto Aproximadamente Ok Vamos atrás Dale Bulín Dale Atri Dale atrás Dale atrás Luis Dale like Comenta tu parte favorita De la reacción Que te ha gustado Que no te ha gustado Del alfa y Bulín 47 Coméntalo ahí debajo Que esto yo estoy para leerlo Y soy todo de ustedes Dale Bulín Pero Bulín tiene un rapeo Más acelerado Bien de machuqueo Del instrumental Bulín Que suena muy duro Y diferente Disculpa Diferente a la mayoría De las últimas canciones De Bulín Lo siento rapeando Pero bien Me gusta Son falacia Tengo razones Para curarme Conto ustedes Porque son falacia Todos sus millones Bulín nunca tira directo Pero deja caer su cosita O sea Diciendo que hay Artista del movimiento Que dice que tienen Y no tienen El que más está tocando Espérate 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 Dale atrás Dale atrás Tengo que escuchar eso Discúlpenme Espérate Luis Ni dale Hay leche Él hará el puente Porque es como El enganche De la canción 80 melones Diablo Bulín Oiga lo que confiesa Que tiene 80 melones Me imagino en el banco Porque si es en propiedades Y vainas Bulín No crees que eso es tanto Estamos hablando de bienes O dinero solamente ahorrado Cuidado Papá Reacción Dale en manga Tu calimete Y no le pare El vecino Que breche Hay leche Hay leche Dale en mami Para que te aproveche Mierda la melodía Que le pusieron ahí debajo Bulín dice Hay leche Y el mismo Alfa dijo Ven manga Tu calimete O sea Eso es para que te la chupe Tú también No le pare al vecino Que está brechando Le están diciendo A la altita Que tienen que beberse La leche De ellos dos Tanto del Alfa Como de Bulín Ahí hay un veneno Y hay un fuego tirado Por parte de los dos Productores Chael Y Breico Que es el productor De cabecera De Bulín 47 Entiendo Tuvo una participación Vamos a escuchar Seguro Cebdiache Ese paisaje Señores República Dominicana Tiene Lugares hermosos Lamentablemente Nosotros los dominicanos No nos gusta Explorar Conocer nuestro país Pero República Dominicana Lo tiene todo Como decía Un eslogan Del Ministerio de Turismo Hace unos años El alfa Yo quiero el outro De los quienes produjeron El tema Para confirmar Que haya sido Chael y Breico Ah no Mira fue solamente Chael Gracias a todos Por haber visto Esta video reacción Lo dejamos hasta ahí A ustedes Gracias de verdad De todo corazón Por haber visto Bulín 47 El alfa Luis Nicorporán Video reacción